Esa jugada de Jean-Claude Van Damme, esa es la de Cantoro, hermano, era esa. No, Lucho, tú ves el video, yo saco el pie y voy al balón. No, no. Y eso que Cantoro juega con nosotros. Juega con nosotros. Yo cuando te vi con los 48 así, tipo Jean-Claude Van Damme, yo dije, Dios mío, Juan lo desfiguró el rostro. No. ¿Qué has hecho, Juan? Ay, c******, hermano. Era, ese partido era el definitorio, no, no era el definitorio, pero estábamos peleando la baja a los ojos. Claro. Pero yo veo la pelota, yo dije, yo llego. Entonces yo lo veo reojo, no creo que me choque, no creo, dije yo. ¿Tú qué pensabas? Que no iba a ir, claro. Y fue, entonces yo meto el fierro, él me anticipa con la cabeza y yo a la hora de meter el patado, voy como ya me gana pela fuerza, ¿no? Pero lo sacas, tú no lo haces así, tú lo haces así. Claro.